Salmo 9.13 Podemos llegar y nos vuelven a sacar 5 balazos, un tremendo accidente, ayer tuvimos un tremendo accidente, un pica, se fue a estrellar a nuestra iglesia de Alta Vista, mató a un adulto, estaba celebrando el día del niño, mató a un adulto, un niño, hirió a 12 personas Dos de gravedad y 10 que están en el hospital, el pica que era incrustado ahí en la iglesia Ya se hizo todos los arreglos, ya están en los entierros, no se capturaba el motorista, sabemos que es hermano en Cristo, miembro de una iglesia Su pánico tendrá, estamos sobre la marcha Así que, esta cosa de la muerte funciona completamente independiente a su deseo Yo espero que lo comprenda Es como que Dios le diga, no se meta en mi vida La muerte es la muerte No tiene nada que ver con el diablo No tiene nada, el diablo quiere que muera pero sin Cristo Lea conmigo el Salmo 9, 13 Ten misericordia de mí, oh Jehová Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen Tú me levantas de las puertas de la muerte Padre, gracias por tan linda palabra, tan fuerte palabra Gracias por ello, te bendecimos en el nombre de Jesús, amén, amén Yo no sé qué piensa usted ¿Qué piensa usted de más allá? ¿Qué piensa? Tenemos pocas iluminaciones en la Biblia La muerte, lo más fuerte es Lázaro Y ahí se explica todo el fenómeno de la muerte Con Lázaro, ahí se explica todo ¿Pero qué piensa usted? Es de las personas que no le gustan pensar en eso Ay no, a mí no me hable de eso Dios, incluso preparando este mensaje Yo tengo siempre la impresión de por qué se sufre como anciano Y Dios me dio una respuesta que espero que se le grabe bien en su mente Cuando sufres como anciano, dolores, que te aparece un cáncer Que aún más duro son los reumatoides Más que se desfigura el cuerpo, duele todo el día, duele toda la noche Estás parado, duele, estás dormido, duele, estás fuerte Y te desesperas Y cuando te desesperas, y eso es lo que a mí me molestaba Las ancianos deberíamos de estar tranquilos en una mecedora esperando que Que venga la guadaña y nos lleve Pero no, si no es una cosa, eso, preso, preso La gente inventa los achaques, y que la caterva de años, y que la pila de... Pero es para que te cueste menos morir Una persona ahí, una de... Una de... Se quiere ir Haga la memoria de algún pariente que usted vio sufrir de tantos problemas No, ya no, ya no Ya no Pero es cierto Este es mi punto Usted quiere huir de lo que le está sucediendo Quiere huir de ese insomnio tremendo Quiero huir de esa preocupación de una noche más y no amanece Y tener que volarse a esas 5, 6, 7 horas Con todos los dolores en la cama, duele en la silla, duele Caminando, duele, sentado, duele Si piensa, duele Entonces, pero nosotros, esa gente, queremos huir del dolor Y no le tenemos miedo a la muerte Porque duele Y tenemos una pequeña esperanza, no una convicción Que la muerte es menos dolor Pero no le ponemos el aliciente que verdaderamente necesita ¿Y cuál es, Pastor? Que vamos a tener al otro lado Eso nadie lo hace Queremos huir del dolor, entiendan Queremos morir porque, decís esto Yo tengo varias muertes, pero especialmente la de mi papá Ya no, ya no, mi mamá Mi mamá, hasta usaba malas palabras Ya estoy Ya no, brava Bueno, murió porque quiso ¿Puede usted? Murió porque quiso Fide, es hora que la llevemos al hospital A que le saquen el agua, cada tres días le sacaban el agua Ya estaba mal Y en ese momento llegó Junior, y el Pastor llegó Y le dije, antes de irse al aeropuerto, anda a ver a mi mamá Y pasó y la muchacha le dijo, mire, usted que es hijo de él Y yo no soy nieto, pero por favor, que solo es subirle a la ambulancia La llevan ahí a la otra sección Y ya le sacan el agua y vuelven No, que ella me arpegue Y comenzó hasta a ultrajar a la enfermera Y la enfermera le dijo, Fidelina, Fidelina, no te olvides que yo hablo español Le dijo O sea, que le entendía la bandeada Eso fue a las ocho de la noche, a las diez, se murió Pero ella no hablaba de que iba a ver en el cielo Eso no hablaba Ella hablaba de huir Y que probablemente morir Era mejor Que seguir sufriendo Y ahí estamos todos nosotros Entonces Dios permite el sufrimiento En la vejez Para que usted tenga menos problema Cuando ande en valle de sombra y de muerte El Salmo 23 dice Aunque ande en valle de sombra y de muerte No temeré mal alguno Porque tu vara y tu callado Me infundirán aliento Pero no pensamos Al otro lado Yo le decía el otro día Si Dios viene y nos pone un vidrio Y levanta Y nosotros todos aquí Están miles de personas Vemos a través del vidrio Y vemos lo que hay en el cielo Y nos dice Voy a tener abierta la puerta del cielo Dos horas El que se quiera venir Pase adelante No queda nadie Si diésemos lo que hay Pero como Dios piensa Que debemos ir al cielo Por el amor a Él Por la fe a Él Por la creencia en la sangre La creencia en la resurrección La creencia en todos los factores Pero la muerte Ahora No nos gusta Yo por eso Y se tira la pregunta ¿Quién es quien morir hoy? Claro que no Claro que no Porque vivir en este mundo Áspero de ladrones De esto De delincuentes De asesinos De mal gobernantes De escasez De endeudamiento De hoyo De la calle De que el arroz Ya va para arriba El frijol Ya va para arriba El gas propano Va para arriba Y si nada Viene para abajo Solo una pedrada Pero no vemos Al otro lado Y no gusta este mundo No gusta La chamba La choza La escasez Y hasta ¿Por qué no? Hasta saltarnos Tiempo de comida No gusta Otra pregunta ¿Están listos Para la entrada De la migración? Yo acabo de estar allá En Estados Unidos Y yo soy ciudadano americano Y pase todos los controles Me dijo ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tuviste afuera? Y dice Yo vivo en El Salvador No hay problema No hay problema Una vez que diga Que vive aquí Que vive afuera No tiene problema De migración ¿Cuánto tiempo va a estar? Cinco días Pero llegué a un punto Yo le he puesto aquí ¿Están listos para la migración en el cielo? Ya terminó todo Lo iba con mi maleta Y el señor Y el señor Solo se entrega el papel De la mano O si lo van a registrar O se va directo Yo le di mi papel Junto con el pasaporte americano Tamaño gringo Se me acerca Y me dice Solo vas a decir Sí o no En este renglón Quizás quería saber Si yo podía leer inglés Y me habló en inglés No Era si llevaba 10 mil dólares En efectivo Pero no sé qué me dio Contestarle también fuerte O me digo Solo vas a decir Sí o no 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 Ahora vamos Con usted Y con ella Y con su mamá Y con su papá Cuando usted está entregando Los tenis O sea Ya no va a caminar más Eso significa Entregarlo a usted Ya no va a caminar más Cuando usted está muriendo Va a haber una persona Eso me lo he inventado yo Eso es mentira Pero le llamo yo El juicio de la muerte Yo Yo me lo he inventado Para asustarlo a usted Va a haber una persona Que le va a decir Solo Respóndeme Una pregunta Aquí está el cielo No, no Cielo a la derecha En la derecha En la derecha En la derecha En la derecha ¿Tenés a Cristo en tu corazón? ¿Sí o no? ¿Usted ha visto eso Juro en la televisión? Dice Solo dígame Sí o no Tal cosa Y el hombre No le estoy preguntando nada Sí o no Estaba usted A las seis y treinta En la esquina Tal y tal No es que yo iba a pasar No, no, no Sí o no Sí, ahí está Suficiente No gusta Huir de la muerte No fascina Yo le hablo porque estoy cerquita Porque ya la palpello Y no queremos hablar de eso Somos Cobardes Y no espiritualmente Humanamente Todos tienen Que renovar su dui Y le van a poner el nombre Que les dé la gana Ya no ponen el nombre Que ponen Hoy el dui Es para trastornar su nombre Para que no lo encuentren Pregúntale a la pasto Yo no ando Fúrico Porque ahora ya se llama Toño Es cierto Cierto Le apareció que se llama Toño Y entonces Yo le hablo por teléfono Y no está Toño por ahí Pero se enoga Toño le quieren poner A mí me hicieron Seguir un juicio De identidad Lo hicimos Fui Y no lo valieron Que fuera mal Que fuera a hablar Con el director De lo que nos parió Allá No sé dónde Si déjelo Le dije ¿Y usted quiere que me llame Yo Toromblón Jeroflía Si Ni me va Yo soy yo Y no me parezco a nadie Allá no Pero le digo Y Cuando usted llegue Solo tiene que decir una cosa Ahí no le van a preguntar Nombre Peor lo del dui De aquí No me tambor No sirve Hay tiempos De conciliación Mire No le van a preguntar Una pregunta Una pregunta Usted se está muriendo Muchos tienen la oportunidad De despedirse De ustedes queridos Hijo Gracias Me voy tranquilo Queda Hija Queda casada Aunque sea por sexta vez Pero bueno Estás casada Ya Y vos hijos No importa Ya Estás libre De las siete entradas Mariona Pero ya aquí está Te está recuperando Entonces Claro Se va ¿Qué le van a preguntar? Y tiene que ser Porque miren En la Biblia no está Pero donde está El depillo La bifurcación Los dos caminos Las dos puertas Tienen que estar en algún lugar Porque dice el Señor Que no temeré mal alguno O sea Que me chacen Me subcionen Me jalen Para otro lugar Y nosotros Los cristianos No sé si somos Hipócritas O cobardes Porque Nosotros Solo nos gusta Hablar del cielo Ay yo Yo predico Un día Le voy a traer Siete promesas De poder Van a salir Inflamados Y cuando andes aquí Jehová estará A tu lado Y peleará por ti Aleluya Y después Cuando andes a la calle No tenés para el bus Pero no queremos Hablar del infierno Si usted se muere Hoy ¿A dónde iría su alma? Al Al Inferno Iglesias Como la de Marcos Allá en La ley Ya prohíben Hablar del No se puede Ya está prohíben Hacer la invitación Prohibido No se puede hablar De asustar a la gente Fíjese Que Jesús Fue la persona Que más mencionó El infierno En el Nuevo Testamento Por cada vez Que dijo Cielo Dijo Diez veces Infierno Es quizás Por eso Que somos Tan raquíticos En el tema Del cielo Pues porque No hablamos Mucho del cielo Ahora Salmo Treinta Treinta Nueve Los que no Les hagan Hablar del Infierno Son de la Clica Del Diablo Que provecho Hay de mi muerte Cuando descienda La sepultura No hay Ahora Sepultura Este condenado Usted no está Condenado A mí Esa revelación O ayuda O soplete Lo que me hizo Dios Me cambió Mi vida Muy bien Especialmente Porque soy una persona De setenta y uno Años Cuando Dios me enseñó Y me dijo Mira Sabes vos Que nunca vas a ir Al cementerio Sabes vos Que nunca vas a estar En una funeraria Sabes que nunca vas a cantar Que fregamos En los sermones Con que ella huele a ciprés Nunca vas a hueler a ciprés ¿Por qué? Ausentes en el cuerpo Presentes al Señor Además Dele un buen aplauso al Señor Usted nunca va a ir Ya lo compartió con otros Pero en la sepultura ¿Cómo te alabaré? En la sepultura ¿Cómo te alabaré? Mire Aquí hay otro Que varía la pena Que caminemos rapidito Salmo 48, 14 Ahí mismo Yo le he puesto Esto es lo que le dije En su momento El carro Fúnebre Del creyente Es Jesucristo El carro Fúnebre Del creyente Y se lo voy a ilustrar Como una realidad Algunas veces Ya he contado Esta experiencia Personal Un pastor Le mandó Bueno Me habló Que le fuera a atender Una señora Porque le estaba Dando una conferencia Y la señora Era de su iglesia Y yo fui La señora Acababa de salir Del hospital Las hijas De la iglesia La señora No había aceptado Cristo Desahuciada Del hospital Rosales Por un estómago Más grande Que el mío Inflamadísima Y un cáncer Estomacal Yo fui allá A los Cuatrocientos Por allá En la saca Mil Y entré La señora Y gritaba Los dolores Terribles Y la falta De plata Para comprar La morfina Para calmarlo Entonces Yo entré Y yo lo único Estaba recién Venido del seminario No podía hacer Gran cosa Y lo único Que intenté Fue saber Si la señora Había recibido A Cristo No Y me entendí Que no En el esfuerzo Y en el Lleva y trae De todas las pláticas De ahí Pues La señora Aceptó A Cristo No le quiero decir Que cesaron Los dolores De inmediato Pero se calmó Solo vi Que agarró La almohada Que tenía aquí Y la apartó Pero siempre Se quejaba Y los que nos Quejamos De los dolores Algunos Que nos quedan La maña No nos duele Pero siempre Pujamos No está Oye No se le duele Nada Si es por fregar Que estoy aquí De chivada De chivada Así respiro Yo Entonces Pues la señora Se calmó Me fui Y le dejé Mi teléfono Al día siguiente Pum Mire Venga Que mi mamá Está Y fregando Desesperada Y Por favor Y Bueno Ya llegó Le digo Te me chas Decito Once y media Estoy ahí Y fui La señora Estaba en el mismo Sofá Sentada Y Estaba con una fregación De que le pusieran Su vestido blanco Porque el señor Acababa de llegar Por ella Y estaba En la esquina Del cuarto Guarda esta cosa Si algún día Tiene usted experiencia El señor No va a estar En una pared Va a estar En una esquina Lo va a comprobar Cuando el moribundo Dice Dios ha venido por mí No está En una pared Está en una esquina No sé por qué Yo las tres veces Que me ha pasado Tengo una esquina Y entonces Viene el señor Y me dice Ay mire Pastor Ahí está el señor Viene por mí Yo no me puedo ir Con esta ropa Yo no tenía experiencia Estaba recién Regresado Y fue Y le digo yo Y yo dije Yo como Había que salir Delirio No tienen un vestido Blanco Entonces dijo Una de las hijas Sí como no Con el que se casó Mi hermana Pero no le va a quedar No 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 Le dije Solo se lo vamos a poner Encima Solo se lo vamos a poner Se lo vamos a poner Se lo vamos a poner Ay me creí Que le Ah Lo vamos Lo fueron a traer Le quitaron un plástico Se lo pusieron Y entonces Vaya mamá Aquí está ya De blanco Vaya aquí está Ya Vaya Ya estoy lista Para que me vaya Con el señor Así que hoy ya Me puedo ir Con el señor Porque el señor Ha venido por mí Y el señor Se que Y hablando Estaba Se murió Dere usted No No En el hospital Lo mismo Un hombre Que había tenido 50 años Una iglesia En su casa En un gran cerro Cuando iba a predicar Había que meterse Los Los pantalones En los calcetines Para que no le subieran El polvo Hasta arriba Por eso Usan los guardias Por la inas Por el polvo Y por las culebras Entonces Y se enfermó Y el hermano Fran Yo fui Y ese era domingo Y aprovechó Entre culto y culto Y corriendo Y a un solután A verlo Y en ese momento Le dijo a sus hijos Mira hijo Ya me voy Para la casa Y los hijos Muy cristianos Si papá Le dijeron Ya hay gente grande Ya te vas a ir A la casa Ya te van a dar el alta Bla 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 Ya te vas No le dijo Ahí está mi señor En la esquinita Esperando por mí Ah si papá Ya no vamos a ir a la casa Él me va a llevar a la casa Si si el señor Va a ir con nosotros A la casa Si no Él me va a llevar a la casa Él me ha venido Para llevarme a la casa Y si 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 Que ta 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 Se murió Estaba en la esquina Vea lo que dice Salmo 48 14 Porque 48 14 Porque este Este Dios Es Dios nuestro Eternamente Y para siempre Él nos guiará Más allá De la muerte Usted lo viene a traer Hermano Usted no se va solo En el antiguo testamento Dice que En el nuevo Que ángeles se llevaron A Lázaro Y en ese tiempo Todavía no existía La resurrección de Cristo Todavía Lázaro Tuvo que descender Al centro de la tierra Donde estaban los salvos Muchas veces Hablamos de la muerte Que nos han presentado Los sepultureros Algunas religiones De negro El chan 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 Y la campana La grifa La grifa Ta la Ta la La grifa Hijo Más allá Pareciera que Ahí en el campanario Está el jorobado Nuestra señora de París La la Jalando la campana No es así No es así ¿Cómo va a ser De diferente Si Cristo viene Por nosotros Hoy Eso vamos A reunirnos Con Él En un abrir Y cerrar De ojos No es cierto Por eso se llama Carapta Praca Usted 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 ¿Cuántas De acuerdo Pispila 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 Dice que así Vamos a desaparecer Para recibir al Señor En el aire Y estar para siempre Con el Señor Ok ¿Por qué Vamos a morir Individualmente O en otra forma En un choque En una pestilencia Lo que sea ¿Por qué Nosotros Vamos a sufrir? ¿Cuál es la diferencia? Supóngase que si yo me voy Con el Señor hoy Yo tengo que sufrir Yo tengo que sufrir Y ustedes que arrechito ¿Verdad? Un solo golpe Se van todos para arriba No sufrieron nada ¡Eh! ¡Qué bonito! Yo tengo que echarme Todos los problemas No Señor Todos entran al cielo De la misma manera Acompañados del Señor La muerte no Claro ¿Cómo no hablamos de esto? ¿Cómo nunca hablamos de estas cosas? Siempre andamos hablando De un Jesús Que te va a dar trabajo ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Para? ¿Para? Yo porque quiero trabajo Yo quisiera que me diera Algo para no trabajar ¿Me entiendes? Una maquinita Donde yo no fuera así Como moler 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 Y me ¡Mmm! Ya veinte Apreto otro botón ¡Mmm! Tres diez cien ¡Va! 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 No trabajar Pero le digo Y ahí lo dice Bien claro Ahora Vamos a una bonita reflexión Salmo 89, 48 Y se le ha puesto Bien bonito Para que vaya usted subiendo Porque mucha gente No quiere buscar la Biblia O no han traído la Biblia Y no que selecciones Dios te pregunta hoy Haga usted la pregunta No le voy a decir Otra cosa Pero está bien puesta La pregunta Muy bien puesta Estás tú Exento De la muerte No te voy a poner Crees tú que no vas a morir No Es muy Muy bajera Eres tú Una persona Exenta De la muerte Ya más seria Porque usted vino A la iglesia Desde que se levantó Se bañó Se arregló Se arregló Se vistió Se vino Se transportó Saludo Usted no ha pensado Nunca en morir Vivimos Exentos Y ni siquiera Y ni siquiera vivimos Que son en la iglesia Que son en la iglesia Peregrinos Y no son de Israel Ellos son del Salvador Y el Señor nos dice a nosotros Que somos Peregrinos Ciudadanos Ciudadanos Del cielo Yo no digo que usted no participe en política No, no, eso no Somos ciudadanos del cielo Pero yo quiero que usted lo mastique Lo realice Va a vivir más Más Menos Tenso ¿Está usted creyendo Que está exento de morir? Yo Yo He enterrado a mis dos padres Y siempre me pregunto Siempre Más que todo Mi papá Que fue una persona Muy Muy Cuidado a lo intelectual A pensar A leer A analizar ¿Qué habrá dicho Al llegar al ser? Lástima que no va a tener recuerdo No va a poder decir Gracias a mi hijo Yo estoy aquí No sé Eso es lo que se Se percibe en la Biblia No se enseña Se percibe Se interpreta en la Biblia No queremos ser Mandator No Eso es lo que se percibe El gozo es tan grande Que las raíces familiares Son muy Muy chicas Mi mamá No significa nada En lo que respecta a ver a Dios Significa mucho más Pero ¿Cómo se lo puede aplicar? Si yo tampoco lo entiendo Ahora Dice el Salmo 89 48 ¿Qué hombre vivirá Y no verá muerte? Medite Medite Hermano Para muchos de nosotros Como yo Ya estos Vamos en salida Las cosas son más limitadas Yo veo en la televisión Alpinista Y digo Cancelado Veo futbolistas Digo Cancelado Veo karateka Si yo fui karateka Cancelado Yo fui corredor Por veintitán Cuarenta Y no sé cuánto Cancelado Yo Cancelado No hay cantidad La muchacha Sin cancelar Cancelado Entonces Eso es así Pero nosotros queremos Y le echamos la culpa a Dios Y ahora quiero meterle una cuñita Que usted se resiente con Dios Se resiente con el Señor Porque no tiene La salud Y la edad Del chucho De su casa A mí me pasa Yo siempre Cuando no subo En el elevador Que 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 mi hijo Todo hizo El bien Mandar instalar Cuando no subo En el elevador Subo La grada Y siempre voy fregando La grada Tiene pasamanos Tiene todo Y yo la Según yo La voy contando La 78 La 84 La 140 La 42 Y cuando llego La última Me faltan 700 Fregando El chucho Y buen madre Como que La 42 Miren Temerario Le digo yo Y algunas veces Yo le he dicho al Señor El chuchito El chuchito Tiene buena Patas Chame una Manita Mira el chucho Cada vez que llego Hasta aquí Me brinco Y así La babosa No le digo yo Cierto No molesta Porque Porque nos estamos Apegando A la tierra Porque Dios Nos está dando El paso Para pasar A la vida eterna Y nos resentimos Con la iglesia Y nos resentimos Con los viernes Y no venimos Ya la gente Que venía Los sábados Al culto El hermano Mano Mano Aguirre Porque algunos Se resentieron No solo El hermano Todo Y puede Administrar Milagros No señor No señor Usted Se siente Porque Quiere Apegarse A la Hay cierta Cosa Que no Se la Van A Hay Persona Y yo Lo veo Aquí Y se Lo he Dicho Y Esto Se lo Doy como 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 Consejo Hay una Hermana De la Acabe Morir Su Mamá Pero Broder La Hermanita Tenía 96 Años Yo creo Que la Hermanita La Mató El aire Condicionado Yo no Lo Dijo Porque La Pobrecita Ahí La Sentaban Celado Usted Los Jóvenes Vienen En Camiseta Pero Veamos Un montón De Hermanas Que Traen Su Abrigo Les Afecta Yo Mando A Los Chillers También Bueno Veo Que Hay Muchos Suéteres Y Que A mí También Se Me Congelan Los Juan Esta Mira Poneme Solo Un Chiller Que Está Fresco De Tres O De Cuatro Y Veo La Temperatura Aquí La Tenemos No Debe Pasar De 23 Grado Porque Muy Helado No Se Afecta Pero Aquí Dice Que Hombre Vivirá Y No Verá Muerte Y Librará Su Vida Del Poder Del Sol Puedes Puedes No Hermano Ayer Venía Manejando Y Pasé Un puente Que Lo hizo Un gran amigo Mío Un arquitecto Famoso Y Un día En Veracruz Andamos En moto Él se Fue A ver A Muñiz Estaba En una En un bar Dando concierto En un palenco Y Regresó Enfermo Muy Enfermo Entonces Le dije Mira Bigotes Te voy a Llevar Yo A la Farmacia Todos los Días Necesitas Tres Medicinas Si no No te Compone Entonces Me dijo Está bien Entonces Yo lo Montaba En mi Moto Él Siba Así Con Su Chumba Atrás Lo Llevaba Nos Hicimos Amigos Y Lo Gané A Cristo Y Cuando Vi El Puente Que Él Diseño Y Lindo Bueno Dije Si El Bigote Ya Murió Murió De una Deficiencia Renal Yo Creí Que Todavía Estaba Vivo Pero Que Hermoso Es Haber Llegado A Tiempo Y Viera Usted Cuando Él Era Inconverso Lo Que Decía No 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 Fue Y Se Convenció Cuando Su Hermana Muriendo De Cáncer Fuimos Al Hospital Y La Mujer Estaba Viviente Con Y El Esposo El Papá Que Se La Lleva De Ateo Dijo Papá Calmate Que No Ha Venido Por Vos Sino Por Mi Hermana Si Si Me Hubiera Pedido El Bigote Yo No Hubiera ido Y Dije El Otro Dijo Mira El Bigote Lo Hice Por Vos No Hombre Se Sanó Totalmente Cáncer Claro Eso Llegó La Chispa Del Evangelio Ahora Y Es Creyente El Esposo Es Creyente Los Sobrinos Son Creyentes Entonces Y Él Tenía Esas Reflexiones De Aquí Aquí Era Todo Aquí Era El Infierno Aquí Era Esto Una Preguntita Hermano Cuando Vas A Morir Que Cree Usted Que Pensó Ese Señor Óigame Y El Señor Que Nos Mataron Anoche Con Su Hijo A Las Cuatro De La Tarde Fue Accidente La Primera Vez Que Llega Primera Vez Usted Sabe Que El Hermano Que Mató Al Capitán Allá En La Cima No Sé Donde Usted Oye La Historia De Ese Capitán Supimos Primero Que El Señor El Hermano 100% Tarde 100% Tarde Y El Capitán Descubrimos Hace Una Semana Que Era 100% Tarde ¿Quién Le iba A Decir Que Un Miembro De Su Mime Iglesia Lo Iba Matar Por Eso Yo Le Hice La Pregunta Está Usted Exento Siéntale Sabor Al Otro Lado Hoy Vamos Unas Unas Para Endulzal Que No Engorda Las Espléndan La No Se Que Siéntale Sabor Al Otro Lado Si Usted No Siente Sabor Y No Piensa En Su Vida Eterna Lo Que Va A Vivir Al Otro Lado La De Estar Viendo A Cristo De Estar Alabando Al Señor De Estar Con Toda Esa Teoterapia Allá Arriba Pues Le Va Tener Miedo Y Creo Que Muchos Pastores No Entienden Este Lenguaje Tan Aferrados Y Protestados Y Resentidos Por Sus Dolores Y Es Dolores A Los Pastores De Años Como Servidor Sabe Que Significa Buen Tinta China Es Oradirnos Es Oradirnos Es Oradirnos Pero No 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 Hay Hay Cuantificar Y Cualificar Que Está Detrás Del Otro Lado Que Tiene El Si Para Ese Trato No 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 A Donde Vas A Ir Están Listo Para Esa Migración Celestial Dice Que San Pedro Quien Hace La Pregunta Pero Eso Lo Han Inventado Los Católicos Pero Me Gusta Algunas De Las Leyendas Católicas Me ¿Cuál Es Balanza Estúpida Por Vivir Un Par De Años En Placeres Vamos A Perder El Gozo De La Vida Eterna Por No Dejar A La Mamá Por No Dejar Al Papacito Te Gusta Más El Alcohol Con Con Los Chupines De La Oficina Te Rí Es Claro O Te Huelto Un Buen Pica Flor Y Las Chamaquitas Te Persiguen Porque Ahora Ya No Hay Que Esconderse Ahora Ya No Hay Nada Que Si Si O Usted Le Dice Adiós Y Abra La Puerta El Car No Lo Digo Bromeando Ahora Es Por Eso Porque Todo Lo Que El Mundo Ofrece Termina En Estiércol Todo Yo Quiero Verla Bailando Por Un Sueño Dentro De Cuarenta Y Cincuenta No Sufren Artista Sufren Están Están Envejeciendo Están Van Morir Pero Tienen Pánico Porque No Tienen Pasaporte Lo Está Dominando El Mundo El Virus Del Placer Momentáneo Momentáneo Todo Pagado Pero El Gozo Del Señor Solo Proporciona El Espíritu Santo Déle Buen Aplausos Padre El Predicador Ha Terminado Su Mensaje Es Tiempo De Que Recibas A Jesús En Tu Corazón Ora Conmigo De La Siguiente Manera Señor Jesús Yo Te Recibo Hoy Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Creo Que Eres Dios Que Moriste En La Cruz Por Mis Pecados Y Que Resucitaste Al Tercer Día Me Arrepiento Soy Pecador Perdóname Señor Gracias Doy al Padre Por Enviar Al Hijo A Morir En Mi Lugar Gracias Jesús Por Salvar Mi Alma Hoy En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Bienvenido A la Familia De Dios Ahora Te Invitamos A Que Te Congregues Con Nosotros Estamos Ubicados En Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón Escalón Para Consejería Llámanos Al 25 01 17 77 O Para Más Información Marca El 25 01 17 29 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos De Israel Bautista 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 Gracias.